Las presentaciones de los días 15 y 16 de junio se realizarán en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba y celebran el aniversario 63 de la institución. Es un convenio de las principales obras de nuestra compañía, como es homenaje, clave guatequizón, caballero que suene su música por siempre y chancleteando. La compañía contará con dos invitadas. Dos excelentes cantantes de nuestra música popular y tradicional cubana, como es María Victoria Rodríguez y Yai Masai. En esta oportunidad están con nosotros y acompañadas por la orquesta de nuestra compañía. La compañía folclórica Camagua tiene características muy puntuales en sus puestas en escena. Lo principal es la teatralización folclórica, es decir, nosotros vamos a los sitios folclóricos, vamos a ir al hecho folclórico, lo investigamos y lo transformamos para llevarlos a los espectáculos para que eso pueda ser observado por un público en general. Además la disciplina, la entrega, el trabajo, es decir, es una característica también un poco, es poco vista, es decir, que nuestra compañía no está conformada por egresados de escuelas, es decir, es una compañía que se basa en los proyectos comunitarios de la misma compañía, se van evaluando y pertenecemos al Instituto Cubano de la Música. Destacan también sus vestuarios. Nosotros tenemos en la compañía un propio diseñador de vestuario y las costureras, es decir, nosotros confeccionamos todo el vestuario de la compañía en nuestra sede, es decir, que tenemos esa posibilidad de contar con todos los especialistas técnicos para ellos. La compañía folclórica Camagua presentará Suite Cubana los días 15 y 16 de junio en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba a las 8 y 30 de la noche. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Gracias. Gracias.